Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión, a la Comisión Edilicia Nº 35 de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 16 minutos del día 2 de mayo del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual le solicito a la regidora, secretario, Karina, nos está a favor de pasar esta asistencia. Muy buenos días, con su permiso. Presente. 8 de 11 de 18, es cuando. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirlo el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria que dé lectura a los mismos. Adelante. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Oficio número 01-180-2023. Suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita se autoricen las reglas de operación del programa de obras por participación POC del año 2023. Punto número 4. Con el oficio número 01-177-2023, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 30.090 puntos metros cuadrados recarpetado y una superficie de 1.616 metros cuadrados carpeta asfáltica. En diversas calles de la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, incluirá a carreras maquinaria, mano de obra y equipo para su correcta aplicación por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección. En las siguientes calles, recarpetado en la calle Manuel Doblado entre Cesario González y Niños Ceres, 4.590 metros cuadrados. Calle Guadalupe Victoria entre Marcelino Champañán y Cesario González, 1.600 metros cuadrados. Calle Guadalupe Victoria entre Juan Villalpando y Santa Mónica, 1.680 metros cuadrados. Entrada a San Pablo en ambos sentidos, 9.900 metros cuadrados. Alvaro Siqueiros entre Amado Nervo y González Carnicetrito, 2.240 metros cuadrados. Justo cierra a continuación Batallón de San Patricio entre Manuel Gómez Morín y Amado Nervo, 6.600 metros cuadrados. Vicente Guerrero entre Reforma y General Juan Ibarra, 800 metros cuadrados. Calle Cuauhtémoc entre Tepeyec e Independencia, 1.080 metros cuadrados. Andrés Zeta Barba entre Amado Nervo y Hospital, 1.600 metros cuadrados. Carpeta Asfáltica en Yaquis, entre Glorita, Las Colonias y Mayas, 1.616 metros cuadrados. Punto número 5. Mediante el oficio número EX-01-178-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en superficie de 3.665 metros cuadrados. Carpeta Asfáltica en diversas calles de la Delegación de Capella de Guadalupe, incluyendo carreras maquinaria, mano de obra y equipo para su correcta aplicación por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Habilidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección. En las siguientes calles. Calle San Miguel, entre J. Inés Morales y Leona Vicario, 750 metros cuadrados. Calle Anden San Miguel, entre San Miguel y Hermano Alcalá, 605 metros cuadrados. Leona Vicario, entre Hermano Alcalá y Abasolo, 2.310 metros cuadrados. Punto número 6. Con el oficio número EX-01-177-2023, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro de aplicación de asfalto en una superficie de 2.596 metros cuadrados recarpetado y una superficie de 4.570.37 metros cuadrados carpeta asfáltica en diversas calles de la Delegación de Pegueros. Incluirá a carreras maquinaria, mano de obra y equipo para su correcta aplicación por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Habilidades y Caminos Rurales. Adscrito a esta dirección. En las siguientes calles. Carpeta asfáltica en la calle Gutiérrez, entre Antonio Rojas y calle Sin Hombre, 3.120 metros cuadrados. Calle López Mateos, entre 20 de noviembre y Avila Camacho, 1.450.37 metros cuadrados. Recapetado en Los Bravo, entre Avila Camacho y calle Sin Hombre, 2.596 metros cuadrados. Punto número 7. Mediante el oficio número ex 2, otu 185, diagonal 2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial Urbano, hacen del conocimiento de esta comisión que no existe ningún inconveniente para que se analice y de ser posible se autorice la petición realizada por el arquitecto Jonathan Velásquez Martín, para que se autorice la nomenclatura localizada entre el fraccionamiento denominada Central Bus Nispar, localizado en el kilómetro 1 de la carretera Tepatitlán-Yahualica, en esta ciudad, siendo la propuesta de la nomenclatura la siguiente, circuito industrial. Punto número 8. Mediante el oficio número ex 14, otu 003, diagonal 2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, hacen del conocimiento de esta comisión que no existe ningún inconveniente para que se analice y de ser posible se autorice la petición realizada por el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, director responsable de obra, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos una superficie de 4.873.06 metros cuadrados como área de sesión para habilidades, correspondiente en la etapa 6 del fraccionamiento Rinconada del Valle, ubicada al suroeste de esta ciudad. Punto número 9. Puntos varios. Punto número 10. Clausura. Escuentro. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por decir unánime. Bueno, antes de continuar con la comisión, le doy la bienvenida a los arquitectos David y Pepe Chuy y al licenciado Víctor Cosi León. Muchas gracias por acompañarnos. Informar que se incorporó con nosotros el regidor Ramón González. Bienvenido. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Oficio número 01-180-2023, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorizan las reglas de operación del programa de obras por coparticipación POC del año 2023. Escuentro. Muchas gracias. Para la exposición de este punto, pido la autorización para darle el uso de la voz al licenciado Víctor Cosi León. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Buenos días, señores regidores. Buenos días, señor director. Bueno, la regla de operación del programa de coparticipación para este año 2023, previamente se les hizo llegar para su análisis y su momento de aprobación. Esta regla en sí, la finalidad es para abatir un poquito el rezago que tienen las comodidades de nuestro municipio en cuanto a pavimentación, comodidades que tienen pocos servicios o nulidad de servicios. La idea es apoyarnos un poquito más con esto. El año pasado se aprobaron las reglas, se ejerció una cantidad de dinero y se hicieron varias obras. Entonces, la idea de este año es ampliar un poquito el presupuesto que ya está autorizado, nada más en la regla de operación vienen los puntos o vienen cómo se van a aplicar esos recursos, cómo los ciudadanos o las comunidades van a poder solicitar obras y en su momento la autorización de las mismas. Entonces, por ahí ya a ustedes, se les pasó para su análisis, cualquier duda, cualquier comentario, la historia de sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Igual el día viernes por la mañana es llegar de vía electrónica a las mismas reglas de operación con el fin de que las checaran y le aportaran si hubiera necesidad. Como comentario, son prácticamente las mismas del año pasado, más adecuadas a los formatos que en su momento nos pidió lo que es la tesorería. Adelante, regidora. Buenos días, con su permiso. Bueno, igual sí me gustaría comentar algo al respecto. Las reglas de operación, cuando se aprobaron el año pasado, se hicieron algunas observaciones sobre criterios de cómo se va a seleccionar o elegir. En esta ocasión vienen más específicos y separados en cuanto a lo que es una calle y un camino rural. Las calles, de acuerdo a si son primarias, secundarias, terciarias, los caminos rurales, aparte de estar registrados, es un requisito que está registrado en el Atlas, de caminos municipales, pues también ahí especifica su criterio, si son caminos vecinales, ahí viene la especificación de cómo se van a elegir o se van a priorizar las obras, que era algo que quedaba un poco ambiguo en las anteriores, aquí ya viene mejorado, también estuve leyendo y también se hablaba de que faltaba un comité de valoración, también ya vienen estas reglas de operación, el comité, pues la propuesta es que sea la misma comisión de obra pública y el secretario técnico del comité se propone en estas reglas de operación, sea el director o el titular de la dirección de obra pública. Y pues otra, en el tema de los objetivos, viene en la que también se comentaba que es un programa que no es para todo, que no aplica a lo mejor para todo el municipio, porque en este programa pues la ciudadanía, aparte de que se tiene que organizar, hay que cumplir con ciertos requisitos de documentos y también hay que ponerle dinero, no es para todos, pero sí para los ciudadanos que sí quieren mejorar los servicios en su calle y que están dispuestos a cooperar en conjunto con el gobierno, no solo en lo económico, sino también en el tema de requisitos y papeleo. Y pues también estaba checando el plan institucional de gobierno 2021-2024 y este programa cumple con algunos requisitos, perdón, sigue algunos, es una herramienta para alcanzar algunos objetivos o alineamientos que marca el mismo plan institucional y en las mismas reglas de operación lo menciona en la parte de los objetivos, a qué se estaba pegando del plan institucional de gobierno 2021-2024. Otra cosa que me gustaría comentar, bueno, yo por vivir en una delegación que es donde más pegan ese tipo de programas, por las carencias o el rezago que tienen las delegaciones, me doy un poquito más de cuenta de estas obras y se hicieron, en la pasada se hicieron, se autorizaron 2.5 millones de pesos, se ejerció recurso en cinco caminos, me parece, a ver que confirmar esa información la tienen, ¿empedrados cinco o seis? Ahí viene una lista de caminos empedrados en lo que son las delegaciones de Tecomatlán y Capilla de Milpillas, que es esa parte del municipio donde más se solicita lo que es el empedrado en caminos rurales y se hizo una calle de concreto hidráulico en la delegación de Capilla de Guadalupe, la calle Industria, esa calle pues ya está inaugurada, ya está en circulación y pues hasta el momento va bien. ¿Es cuándo? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, regidore? Adelante, regidor Francisco. Buenos días a todas y a todos. Yo solamente me gustaría saber antes de aprobar algo del 2023 que el resultado del 2022, o sea, lo que comenta la regidora, qué caminos, cuántos aportó la población, en dónde está esa información, que nos puedan explicar cuál fue el resultado. Pido el uso de la voz para el arquitecto Pepe Chuy para que nos explique un poquito este tema. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, regidoras y regidores. En la misma, si recuerdan bien, la sesión de la comisión anterior, la sesión de la sesión anterior de la República, queramos que les iba a entregar un informe sobre las obras de obra pública y los asfaltos. En esta misma, ahorita veo que la regidora tiene en sus manos, ahí vienen las obras realizadas en la última hoja de los empedrados y las calles que se hicieron con este programa. empedrados, se hicieron empedrados, como bien lo comentó la regidora Mireya en Capilla de Vimpillas y en Tecomatlán y la calle Industria de Capilla de Guadalupe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿La segunda hoja? ¿La segunda hoja? ¿Son esas cinco? ¿Las 52, 53, 54, 55, 56? ¿Qué porcentaje representa esto de la obra total? El 30%. ¿Este monto que viene aquí es lo que aporta el municipio y es el 30%? ¿30%? Perdón, es que yo sí fui muy curiosa y muy… no sé cómo decirlo, pero estuve con Rossi en Obra Pública, le pedí permiso al director de Obra Pública y sí estuve viendo los expedientes. Ahí tienen todos los expedientes de obra, ahí está el convenio, está todo. Y los empedrados es un poquito más del… no es el… desconozco el monto, pero ahí viene el convenio y ahí decía cuánto es el porcentaje en el convenio de obra. Ahí sacaron el cálculo. Lo que es con recursos propios, pues es lo que aportó el municipio en temas económicos o financieros. En la calle, en los concretos hidráulicos, sí es… en ese me acuerdo un poquito más, este… correspondía al 26 por ciento, 26 punto y algo por ciento. ¿Por qué? Porque la regla de operación dice que puedes pagar hasta el equivalente del 30 por ciento, pero equivalente del proyecto del 30 por ciento, pero en tema de maquinaria y mano de obra. Entonces, cuando la dirección, pues hace el levantamiento topográfico e hizo el proyecto, el equivalente le daba… en temas de mano de obra y maquinaria, le daba el 26 punto y algo por ciento. Entonces, ahí hicieron los presupuestos y sobre eso se determinó el… el monto a pagar. Está todo, todo, todo en el expediente de obra y tienen todos los datos para ya con más precisión sacar los porcentajes o verlos. Entonces, una pregunta. Además, entonces, además del empedrado, ¿también se hicieron concretos hidráulicos con el programa? Sí, hubo varias… bueno, de las solicitudes que hubo, sí, la calle Industria, en la delegación de Capilla de Guadalupe, es con ese programa, este… de concreto hidráulico y las demás fueron empedrados, me parece. ¿Y qué número de obra es ese? Está en la segunda página. Casi… es de abajo, es de la sexta. Sí, sí, la última de los recursos. Pero dice participaciones federales. No dice aporte recursos. Bueno, a final de cuentas, por ser recurso federal o propio, si es federal, tengo entendido que al entrar al municipio se hace municipal. Si quiere, regidor, en la próxima comisión le hago otra… hago una explicación de cada proyecto de este programa. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto costó la obra? Se los trae a los ciencias, hermano. Y como lo decía la regidora Mireya, obviamente este programa es para hacer apoyos, ya sea concretos, asfaltos o caminos regulares o empedrados, pues. Entonces, ya aprobándose, si lo tienen a bien, se abre la ventanilla, se reciben los proyectos y como se propone en la misma comisión, los metemos y lo matamos a consideración. Bueno, nada más, este, las fuentes de financiamiento no pierden su origen, o sea, sea federal, estatal, no pierden su origen por la trazabilidad del recurso a una auditoría, por ejemplo. Este, a mí sí me gustaría conocer antes de aprobar algo para el 2023, pues, qué pasó el 2022, ¿no?, y qué pasó hacia atrás. Y creo que esto representa, regidor Oscar, regidores, lo de siempre de obras públicas, ¿no?, la falta de información cuando vienen a tomar aquí, cuando venimos a tomar decisiones. Pero al final, regidor, yo le corrigo, en la comisión pasada se pidió un informe de las obras, aquí está el informe, el origen del recurso está muy claro aquí. Pero ahorita no estamos debatiendo las obras, estamos debatiendo las reglas de operación. Bueno, se está yendo que falta información, se está cumpliendo con lo que se pidió en la comisión pasada. Pero para aprobar las reglas de operación necesitamos una evaluación y no tenemos el porcentaje de la coparticipación, es lo que estoy solicitando. No de estas obras, que creo que este es otro punto, ¿eh? Yo les propongo, a diferencia de, para que, para, tengo entendido que hay solicitudes de, varias solicitudes, no solamente de Capilla de Guadalupe, de Guadalupe, hay varias delegaciones. En su momento, lo que comenta el arquitecto, que se entrega un informe un poquito más puntual sobre las obras que hicieron con este programa, para que quede todo más claro. Hay expediente, lo acaba de comentar la regidora. Sí, nos vi. Y que se voten para que siga para adelante. Y al final, porque no hay, está, bueno, a mí me queda muy claro, ¿cuáles fueron las obras? ¿Cuál fue, bueno, con el detalle de los montos de aportación de los ciudadanos y cuánto le aportó el municipio? Pero, adelante, licenciado. Gracias, con su permiso. Bueno, ahí les comento muy breve, se hicieron, ahí, están los expedientes, están los contratos, su servidor hizo los contratos de obra, contratos, confianzas, están totalmente completos, están los expedientes a su disposición, regidor, de todas las obras. Y, más o menos, comentarles, el porcentaje que se metió fue, como decían las reglas de operación muy claras del año pasado, el máximo del 30%, o hasta un 30%. En este caso, lo de empedrado fue el 26.2%, por ahí, y los empedrados fue como un 29-30% del valor total de la obra. Se ejercieron los 2 millones y medio que se autorizaron el año pasado, que ese es el porcentaje del 29-30% del total de la obra. Y los expedientes están a su disposición, los regidores, ahí están la oficina, completos, desde la solicitud, desde la aprobación, el contrato, fianzas, todo el expediente completo. Muchas gracias. ¿El porcentaje es generalizado o una obra tiene un porcentaje, otra, otro? Es generalizado, más o menos, es que, por ejemplo, en empedrados, el municipio pone mano de obra, material y acarreos, y los ciudadanos pusieron la mano de obra. Entonces, equivale más o menos un 29-30%. ¿Con quién hay que acudir para revisar expedientes? Con servidor. Mucho gusto nos atiende. Gracias. Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, compañeros regidores, con su permiso, presidente. Nada más quiero señalar que, pues primero al presentarse aquí lo de las seis obras que se hicieron con este programa, pues yo creo que es muy claro que este programa fue un éxito en el 2022 y que en el 2023, con lo que señaló la regidora Mireia, lo que se estableció en las reglas de operación para este año, pues están haciendo mejoras todavía al mismo programa y hay mayor transparencia. Y al señalar como comité de valoración, incluso incluido esta comisión, pues yo creo que le aporta mucho y vamos a tener en el presente año, pues ya toda la información a la mano, puesto que vamos a estar decidiendo sobre las obras que se van a ir realizando. Entonces, enhorabuena por eso y qué bueno que la gente tiene confianza en el gobierno municipal actual y está dispuesta a aportarle a la obra que se esté realizando en el municipio. Es una buena señal, señal de confianza, señal de que respaldan el trabajo ejercido en este gobierno municipal. Es cuanto, presidente. Gracias. Igual como comentario, me tocó ir a la inauguración de algunas obras de estas mencionadas y la participación de la gente que en su momento la aportó fue, digamos, muy nutrida y estaba muy contenta con el resultado final. Entonces, pues yo creo que con la modificación de las reglas de operación e incluirnos a nosotros como parte del comité, prácticamente la transparencia es más clara. Entonces, yo creo que no vale la pena. Estamos a mayo prácticamente y ya, como les comentaba, ya hay solicitudes de gente que quiere invertir en este programa, pues hay que darle para adelante. Porque al final no es fácil ponerle un 30% o hasta un 30% a una obra. Y si la gente quiere, pues qué nos queda más que darle para adelante. ¿Algún otro comentario, regidores? Adelante, regidor. La aclaración. Las obras aquí mostradas no suman dos millones y medio. Suman un millón novecientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y uno punto ochenta y ocho. ¿Algún otro comentario? Sí. Adelante, regidor. De eso sí, 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 sí es correcto lo que lo que cuenta, lo que comenta el regidor Francisco. Este, y en el dos mil veintidós las obras, las solicitan la, la, los habitantes realmente tú no sabes cuántas te van a solicitar. Se autorizó dos puntos cinco millones de pesos. Y las obras que se tenían, este, ya, como, porque la gente tiene que estar organizada y tiene que tener también el, el tema de su aportación listo. Y lo que, la, la, si había más solicitudes, pero la que, la que estaba lista o la que ya tenía el dinero para aportar también ellos, rebasaba, por el tamaño de su obra, rebasaba la cantidad que quedaba disponible en el, en el recurso. Y es por eso de que se ejerció hasta ahí en el dos mil veintidós. Aparte que hay que recordar que se autorizaron en noviembre y eso solo se tuvo parte de noviembre y diciembre para ejercerlo. Entonces, y ya contablemente, Tacho, yo creo que nos podrá explicar, este, a dónde ese dinero se, se queda para, para ejercerse este año. Cómo, cómo lo manejó. O sea, la diferencia entre lo que se ganó, lo que se invirtió y lo que no se, bueno, es otra cosa, ¿no? Ajá. Dependentemente de las obras, aquí está el informe, lo que se gastó en las cinco obras prácticamente. Si no se gastó el techo financiero, pues ya es otro asunto, ¿no? Sí, exacto, el techo financiero. Sí, y lo mismo va a pasar en esta ocasión porque, o sea, estás autorizando una cantidad y realmente las solicitudes porque lo que está pasando, por ejemplo, que es en donde se ejerció el recurso, que fue en las delegaciones donde se inició con este programa, pues la gente se está corriendo la voz y están viendo, o sea, que sí, vamos, como dicen los ciudadanos, sí cumplieron, sí pagaron. Entonces, sí quiero y empiezan a haber menos desconfianza y empiezan a querer participar más gente, pero no sabemos, o sea, si este techo financiero va a ser suficiente o se tendrá que ampliar o va a ser menos, o sea, eso es algo que hasta que no abras la ventanilla, recibas las solicitudes, en su momento lo sabrás. No, y como comentario, la misma gente son auditorios de las mismas obras, están al pendiente, eso ya nos tocó verlo, me tocó verlo una o dos veces que me tocó ver alguna de ellas. Bueno, ¿algún otro comentario? Adelante, regidora. Muchas gracias, Presidenta de la Comisión, buenos días. Solamente si nos podría recordar cuánto es el monto del techo financiero que se va a aplicar en esta ocasión. Adelante, regidora. En las mismas reglas de operación viene, dice 4.5 millones de pesos, y ahí viene incluso el capítulo y la partida, bueno, lo leí, pero no lo sé de memoria, pero aquí están las reglas de operación. La cantidad, pues sí, sí me la grabé, pero lo otro no. Gracias. Es cuando. Adelante, arquitecto. Sí, bueno, pues es una cantidad, como ya me habían preguntado, depende mucho esperar cuáles son las delegaciones o comunidades que piden obras, y ya sobre eso vemos qué tanto podemos llegar. Es como el presupuesto del ramo del año pasado, que fueron 24 millones, y generó intereses por 400 mil pesos, y hasta diciembre se utilizó ese recurso. Entonces, varía mucho, pues. ¿Algún otro comentario? Quien esté a favor de los secretarios en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretaria. Con su permiso, punto número cuatro. Con el oficio número ex 0177 diagonal 2023, emitido por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se actualice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 30 mil 90 puntos metros cuadrados, reencarpetado y en una superficie de mil 616 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en diversas calles de la cabecera municipal de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Incluirá carreros, maquinaria, mano de obra y equipo para su correcta aplicación por medio de la jefatura de maquinaria, mantenimiento de habilidades y caminos rurales. Adscrito a esta dirección. Es cuatro. Gracias. Bueno, el punto cuatro, cinco y seis son en relación a trabajos de carpeta asfáltica y reencarpetados. Igual comentarles que se les acaba de entregar el informe solicitado en la comisión pasada sobre los trabajos ya autorizados, cuáles están terminadas y cuáles están en proceso. Como les comento, en estos puntos se incluyen más vialidades que quieren intervenir. Igual se encuentra aquí el arquitecto Pepe Chuy para que nos explique cualquier duda que tengamos. Adelante, arquitecto. Claro, gracias, ingeniero. Ahí les pasamos también una lista de las calles que ya fueron aprobadas y de las calles que están ya realizadas y las que hacen falta por realizar. Comentarles que hay atrasos que son normales por la planta asfaltadora. Hay tan solo en la semana de Santa y de Pascua no trabajaron, entonces va generando atraso. Ya nos alegra que el día de mañana ya iniciamos con un módulo de asfaltadora de toda la zona centro que estamos ahorita fresando, eliminando asfalto viejo para los bajantes de aguas pluriales. Ya iniciamos mañana, estamos ahorita por llevar una máquina a San José de Gracia y otras ya están en Capilla, Guadalupe, también asfaltando de aquel lado. Entonces, vamos bien ya con tiempos, regidor. ¿Alguna duda o comentario? Una, una. Adelante, regidor. Estas calles de la zona centro no las veo en este listado. Por ejemplo, la General Juan Ibarra que ahorita acabo de pasar. No sé si se me pasó o alguien las ve. La General Juan Ibarra, más o menos de Colón a Nicolás Bravo. Todas esas obras ya están aprobadas, ya fueron aprobadas. Déjeme checarle. La Pantaleón Leal, creo que también está levantada, pero no aparece en las faltantes. O sea, se me hacen muy pocas para todo lo que se ha aprobado en las faltantes y en las terminadas. Mire, esas obras fueron aprobadas. El 21 de octubre. Pero no están enlistadas. Ah, déjeme. O sea, son nada más, de la cabecera nada más hay faltantes, 3 mil, 35 mil. O no sé si las tengan con otro tramo. Pero hay varias del municipio que no veo en listadas ni en faltantes ni en terminadas. Sí, me hicieron falta aquí para Riojas, en donde vienen esas, de todos ahorita las aprobadas. Aquí se las mando ahorita y se las mando al regidor Oscar, donde ya fueron aprobadas. Y en un ratito más ya se las mandé al regidor, que precisamente viene General Juan Ibarra, todas las calles del centro. ¿Sí le llegó? Sí. Sí, fue una... Se nos pasó agregar esas. ¿Puedes agregarlas para el acuerdo a este? No, esas ya están... Ya están aprobadas. Creo que ahorita ya están aprobadas. Ahorita que les hago llegar el listado, tenemos falta agregar. Sí. ¿Alguna otra duda? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlos a ver levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cinco, mediante el oficio número ex-01-178-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro de aplicación de asfalto en una superficie de 3.665 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en diversas calles de la delegación de Capella de Guadalupe, incluyendo a carreras maquinaria, mano de obra y equipo para su correcta aplicación. La aplicación por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Habilidades y Caminos Rurales ha escrito a esta dirección. Les cuento. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlos a ver levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número seis. Con el oficio número ex-01-177-2023, emitido por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita que se autorice facultad a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.596 metros cuadrados, recarpetado y una superficie de 4.570.37 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en diversas calles de la Delegación de Pegueros. Incluirá carrera de maquinaria, mano de obra y equipo para su correcta aplicación por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Habilidades y Caminos Rurales. Ha escrito a esta dirección. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Bueno, abstenciones. Se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso. Punto número siete. Mediante el oficio número ex dos o tu siete ochenta y cinco diagonal veinte y tres, suscrito por los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, hacen del conocimiento de esta comisión que no existe ningún inconveniente para que se analice y de ser posible se autorice la petición realizada por el arquitecto Jonathan Velázquez Martín para que se autorice la nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Central Bus Nispar, localizado en el kilómetro uno de la carretera de Tebatlan-Yahualica, en esta ciudad, siendo la propuesta de nomenclatura la siguiente, circuito industrial, es cuanto. Muchas gracias. Pido que levante su mano para dar el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo para que nos explique el punto. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Regidor, buen día a todas, buen día a todos. Me gustaría saludarles. Bueno, explicarles que este punto se refiere para que se apruebe la nomenclatura de un fraccionamiento para que lo ubiquen de la glorieta del huevo, está tomando la carretera de Yahualica rumbo a la autopista, digámosle así, está a escasos 200, 300 metros a mano derecha, a un costado del puente donde pasa el río. Este es un fraccionamiento comercial, va a ser un régimen de condominio, va a estar cerrado, son bodegas comerciales. En la decisión para destinos se les pidió que quedara junto al río para que se anexe a lo que ya se había dado de otros desarrollos como Loma Dorada y los que están pegados en esa franja del río. Y prácticamente es un circuito, solamente es un circuito interior y tiene el mismo nombre el circuito, se llamaría circuito industrial. Una vez que se verificó que no existe ese nombre por parte del personal de la jefatura, bueno, pues se hace la propuesta para que se ponga a su consideración y en su caso aprueben esta nomenclatura para este circuito del fraccionamiento centro de negocios. Prácticamente sería todo, gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Igual está en el expediente el plano del fraccionamiento, por si gustan verlo. Gracias. 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 Adelante, regidor. Bueno, gracias, presidente. Nada más reafirmar, si es régimen en condominio, señalaba. Así lo van a manejar. Yo en lo personal, si es un tipo industrial, tipo comercial, pues los lotes se me hacen pequeños, o sea, como para una bolega, para algo así, pero no sé, es el proyecto que tienen. Si así se les autoriza, porque a veces para hacer algo más tipo comercial, pues se requieren lotes a lo mejor un poquito más grandes. Es nada más mi observación, no tengo inconveniente. Yo pensé que era para... Estaba para allá. Es más en plano prácticamente, por ejemplo, la realidad es lo que se presenta. El proyecto ya está autorizado desde no sé cuándo. Tiene un buen rato, ¿no? Ya tiene prácticamente los números que hay metrales y todo eso. Tiene mucho ya de avance. Estaban haciendo las diarias de ingreso, ¿no? Sí, ya tenían abierto la cepa para entrar a la cepa. Tiene un buen rato, ¿no? Tiene un buen rato. Tiene un buen rato. Tiene un buen rato. o sea, como para las diferentes a las personas son muy importantes y más especiales en las posiciones en las escuelas son muy especiales son colegas como las que se han empleado en la vida 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 están bastante en la vida sí 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 Gracias. 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 Arquitecto, el… David. David. La ubicación de este fraccionamiento es para este rumbo. Bueno, buen día de nuevo. Sí, miren, este punto de acuerdo es referente a un desarrollo llamado Rinconada del Valle, en su etapa 6. De este desarrollo ya se recibieron las etapas anteriores. Está más o menos para tener una referencia colinda con el río Tepatitlán y digamos que está entre el núcleo de Feria y la Jacarandas, más o menos en un punto intermedio. Relativamente cerca a lo que es Loma Dorada, entra uno por Bolívar Acatic y ya es en la parte baja, en las partes bajas junto al río. Este fraccionamiento, bueno, ya viene de tiempo atrás, tiene su licencia, sus pagos, los han hecho de manera ordenada. Ahorita lo que ellos están solicitando es proceder con la escrituración de vialidades para, una vez escrituradas, hacer lo respectivo para la recepción de esta etapa. Ahorita se está pidiendo solamente vialidades porque el área de sesión para destinos ya se había dado de manera anticipada en la etapa 1. Ya dieron su área de sesión para destinos. Estas vialidades se verificó con el personal de topografía y sí coinciden los números. Una vez verificado es que ya se mandó la petición. Ahorita la petición es solamente que se apruebe escriturarle al municipio, no es la recepción, solamente la escrituración para que puedan ellos avanzar en su proceso ya en su momento de recepción del fraccionamiento. Gracias. 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 Una duda, comentan aquí, hicieron relleno de las, digamos, al lado del río, para este fraccionamiento, no, no recuerdas. Perdón, no entendía, regidor. No, bueno, lo que son las realidades, hacen las bases, de acuerdo al diseño de pavimentos, las bases, y meten, sí, un poquito de terraplén para levantar un poquito el nivel. Las partes más bajas, junto al río, fueron las áreas de sesión para destino, que dieron anticipadamente, todo eso se pega, todas esas partes de área de sesión se pegan a lo que es Loma Dorada, este, el fraccionamiento donde está la Eta Nueva, toda la franja de abajo. Las partes bajas fueron las áreas de sesión para destino. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Punto número nueve, puntos varios, es cuánto. ¿Algún punto varios? Adelante, regidor. Yo nomás tengo una pregunta. Sobre, nos entregaron el listado de obras, contratos y obras realizadas, tengo unas preguntas. Los montos, hay manera de que nos den también, o que se complete la tabla con los adendom, adendom que se hicieron a los montos, porque todos los montos que vienen aquí son iniciales, pero a la mayoría de las obras ya les asignamos hasta el 25% más del techo presupuestal. ¿Hay manera de completarla? Adelante. Sí, claro que sí. Y, el tema de la glorieta de las colonias, el otro millón seiscientos entraría con otra, porque se hizo un adendom también, ¿no? De los cuatro. No, una obra complementaria. Es una obra complementaria. ¿Viene aquí o no está aquí? Debería venir, de lo contrario, regidor, no, si viene. En la siguiente comisión les hago esa observación que me está pidiendo. Es que no encontré esa obra complementaria, porque es otra fuente, ¿no? No es Pocosi. Y no la encontré. Ok. Sí, si la pueden completar, por favor. Y también, si nos pueden anexar la columna de la empresa que está ejecutando, la razón social que está ejecutando. Entonces, está en transparencia, es información pública. Sí, me gustaría que estuviera completa la relación. Y los totales, por favor. Claro. Gracias. Entonces, quedaría pendiente, nomás complementar esta información con lo que comenta el regidor, igual para la siguiente comisión. Adelante, regidora. Bueno, yo nada más que un punto, pues es un comentario en este también listado de contratos y obras realizadas, ya sea por el programa, por algún tipo de programa, por recursos propios o este ramo 20, pues al final es el recurso que recibió el municipio. Este, yo en el reporte que nos entregan, nada más como comentario, estamos viendo un total de 20, de 89 obras, en lo que va de administración, 2021-2024. De esas, 89 obras, 70 terminadas, 9 en planeación y 10 en proceso. Un gran avance en obras terminadas que realmente el ciudadano, pues eso, sí le interesa mucho la obra pública en el municipio, pero lo que más le interesa es que se haga bien y que se termine. Felicidades. Gracias. ¿Algún otro comentario, regidora? Pasamos al siguiente punto, Adelante, secretario. Punto número 10, clausura, es cuanto. Muchas gracias, regidora. Siendo las 11 horas con 11 minutos del día 2 de mayo del año 2023, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.